Buenas tardes, nos puntualizamos ya las 17 horas con 22 minutos, cuando hace alrededor ya de casi una hora se confirma un hallazgo de una persona de sexo masculino, que el día de ayer por la noche, familiares solicitaban apoyar para dar con el paradero de Henry Giovanni Figueroa, hoy desapareció en el sector del relleno de la aldea del Serenale, justamente en Colonia Las Delicias, en este lugar al fondo de un barranco en el cual pasan aguas pluviales o aguas negras, ha sido encontrado, aparentemente pues ya está en este momento elementos del cuerpo voluntario de bomberos de la 67 compañía de Barberena, quienes fueron a alcanzar o a traer equipo especial para poder hacer la sustracción del cuerpo desde este lugar, hasta el momento las causas del deceso se desconocen, sin embargo a través de Visor GT Sur Oriente, usted se está informando de que en este momento se encuentra ya el cuerpo de esta persona al fondo de este barranco, en este sector donde hay aguas pluviales a la espera de las autoridades, Ministerio Público, para que sean ellos quienes puedan delimitar el contexto bajo el cual esta persona termina por dar acá, al menos el cuerpo sin vida, esclarecer de alguna manera que fue lo que sucedió, es lo que buscan las autoridades, bien y si usted está conectado a través de Visor GT Sur Oriente, enlazándonos hoy desde este sector, ahí ve usted la información que hoy le llevamos, completamente en directo, y gracias a las personas que están corroborando también la información, se trata de Henry Giovanni, conocido por los vecinos de la comunidad, como alias el canche, o alias el enano, esta persona aparece sin vida, sin signos vitales, ya al momento de constatar por parte de bomberos voluntarios, del cuerpo voluntario de bomberos de la 67 compañía de Barberena, son los vecinos curiosos quienes alertan a las autoridades, luego del hallazgo, ya se encuentra acá en este lugar, elementos de negro de la Policía Nacional Civil, los socorristas que ahora procederán con el rescate, y algunas personas vecinas y familiares que han bajado hasta este sector, para poder darle el curso debido a este hallazgo del cuerpo, y poderlo trasladar hacia un lugar más alto, y que encuentre, pues, se pueda encontrar y determinar en el cuerpo alguna situación externa, de momento, se desconoce si esa persona, si esa persona, pues, se presenta señales de violencia, solo se maneja información de que es un ex empleado municipal, el que ha sido encontrado hoy acá, al fondo de este barranco. Bueno, estamos en el sector El Relleno, acá en la Leal Serenal, jurisdicción de Colonia Juárez de Las Delicias, donde se encuentra una persona de sexo masculino que había sido reportada como desaparecida el día de ayer, ya familiares lo han identificado, una persona de sexo masculino de aproximadamente 37 años de edad. Esta persona, pues, responde al nombre de Henry Giovanni Figueroa, el día de ayer, aparentemente, había desaparecido. El nombre completo es Henry Giovanni Figueroa Olívares, el enano o alias El Canche, de aproximadamente 37 años de edad, y en la publicación que circulaba en redes sociales, él vestía pantalón de lona color azul, playera blanca y tenis negros con gris, por lo que, aparte de la vestimenta, también los familiares lo han identificado. Esa información que se genera desde hace ya algunos minutos, gracias al poco más de mil personas que están conectadas ya en la transmisión, ahí puede usted observar en las imágenes todos los desechos sólidos a la altura de este barranco y que desembocan en esta corriente de aguas pluviales, un olor bastante fétido que se despide de acá, y que, por supuesto, es parte de la labor que hoy realizamos también para informarle a usted, desde ya deseándole a la familia, pues, que puedan sopesar de una buena manera esta pérdida, que seguramente para ellos, pues, es complicado también en este lugar. Estamos a la espera de que los socorristas del Cuerpo Voluntario de Bomberos puedan traer el equipo especializado, equipo y herramientas especiales, para poder extraer el cuerpo de este sector, ante también la amenaza de las lluvias, que podrían ocasionar una creciente en este afluente y movilizar el cuerpo, incluso nosotros estamos acá en riesgo de que en cualquier momento, pues, una pequeña lluvia aumente el caudal de este afluente de corriente, de aguas pluviales. Y es que si usted puede observar, al menos hasta donde se ve como pequeños desprendimientos, hasta esa altura, es que llega el agua cuando en este lugar, pues, las corrientes que trae la lluvia y que terminan por anexarse a esta desembocadura, a esta desembocadura de aguas pluviales, pues, termina por hacer una creciente bastante complicada. Pero es la información que hoy le llevamos a usted, recuerde que si usted está comisor, usted está bien informado. Situación que complica a la familia, hoy encuentran el cuerpo sin vida, un hallazgo que se generó acá en el sector El Relleno de Aldea El Serinal, una persona identificada de manera preliminar como Henry Giovanni Figueroa Olivares, alias El Canche o alias El Enano, ex empleado municipal, que el día de ayer había desaparecido y los familiares buscaban dar con su paradero. Desafortunadamente para ellos, hoy lo encuentran en horas de la tarde, ya sin signos vitales. Será el Ministerio Público quien esclarezca las causas del deceso. Nosotros nos despedimos. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.